Pues miren, lo único que puedo decirles es que nosotros nos íbamos en un tema pacífico a manifestar para por supuesto inconformarnos del método que se decidió en estos momentos para el cambio de la dirigencia estatal. Hubo, como ya se mencionó en algunas ocasiones, bastantes inconsistencias. Sin embargo, nunca esperamos una respuesta tan violenta por parte de la presidenta Miriam Martínez y de quien pretende o ya es el nuevo presidente hasta este momento, Ángelo Gutiérrez. Entonces, por supuesto que nos duele porque definitivamente estamos viviendo, o estamos a punto de entrar a un panismo lleno de violencia y como bien lo dijo Berenice, el pan no significa eso, el pan es democracia, el pan es libertad, el pan es humanismo y en estos momentos definitivamente ellos no lo están representando. Independientemente de ello, si nos vamos a los resultados de la elección pasada, pues tristemente el pan nos fuimos a un quinto lugar, pero más allá de eso es muy triste que estemos empezando con una violencia que ustedes mismos presenciaron directamente hacia las mujeres.